Nos sentimos orgullosos de contar con personas docentes que reúnen los requisitos para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con padres que se comprometen progresivamente en la educación de sus hijos, y con niños y niñas que demuestran su identidad escolar y local. Esta casa de estudios está dirigida por la señorita Marina Guamán Castillo, directora. Y acompañada del señor Aníbal Batalar Oyola, su director, viene elaborando coordinadamente para superar las debilidades y mejorar nuestras fortalezas en bien de la comunidad educativa. En el año 2010 y en el presente año, hemos sido galardonados con Callardete, por nuestra excelente participación en los desfiles y movilizaciones escolar. Por lo cual nos sentimos orgullosos de estudiar y trabajar en esta centenar institución educativa. ¡Viva el 442 aniversario! ¡Viva la Villa de Armedo! Nuestro lema, respeto, trabajo y superación. De esta manera estamos culminando... Estamos culminando este tercer agrupamiento y de esta manera la banda oficial también ha cumplido. ¡Viva el 442 aniversario! ¡Viva el 442 aniversario! ¡Viva el 442 aniversario! Muchas gracias, banda de música 1534 de Changari Y ahora sí retoma hasta el final la banda de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú Recibamos un fuertes aplauso entonces a esta prestigiosa institución educativa Institucional Educativa Primera Santo Domingo de Changai En su cuarta trayectoria ha logrado que sus alumnos destaquen eficientemente En todos los ámbitos del conocimiento Ganando renombre y un sitial preferencial En los padres de familia de la provincia Nos sentimos orgullosos por los siguientes logros alcanzados Ingresantes 2011-2010 A la Universidad Nacional de Ingeniería Primeros puestos En las facultades de Ingeniería, Mecánica y Estadística Medalla de bronce en la final de matemática a nivel nacional Organizado por el Ministerio de Educación 2011 Campeón Provincial y Regional de Matemática UNEM 2011-2010 Primer puesto Provincial y Matemática organizado por Lidramat 2011-2010 Primer puesto Concurso Regional de Matemática Primaria Dominón Primer puesto en la séptima Olimpiada Nacional de Comunicación Pedro Ponte Lima Primer puesto Cuarto Rally Nacional de Matemática Con honor de Dominón Primer puesto en Biología Charles Darwin Dominón Primer puesto en la tercera Olimpiada Nacional de Comunicación César Vallejo Dominón Campeón de la Pentratón Sexta Andina de Conocimiento Lima 2011 Primer puesto en la segunda Olimpiada de Historia del Perú Jorge Basal de Lima 2011 Primer puesto en la segunda Olimpiada de Física Roberto Boile Lima 2011 Primer puesto en la segunda Triatlón Académico de Conocimiento Guacho 2011 Campeón de Regionales en los Juegos Deportivos Nacionales y Colores 2011 En la actualidad hemos obtenido 24 galletas de concurso de conocimientos en diferentes áreas académicas La institución educativa privada Santo Domingo de Chancayas extensivo Su saludo al distrito de Chancay en conmemoración de sus 449 aniversarios Ingresando A la pista de desfile Aproximamos con fuertes aplausos A la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Chancay En la actualidad venimos dando nuestros servicios en los salarios de 8 a 5 de la tarde Para el nivel primario y de 8 de la mañana a 2 de la tarde Y 4 de la tarde a 7 de la noche en el nivel secundario Trabajamos esforzadamente para mejorar el nivel educativo de nuestro distrito Comprometido con el esfuerzo de las demás instituciones Tanto públicas como privadas Por eso la creación De APU Sagrado Corazón de Jesús Con los logros e iniciativas Que ellos demandan Es por eso que nuestra institución Saluda A la comunidad chancayana En este aniversario La licenciada Flora Casivar López Y toda su plana docente Fuerte los aplausos entonces pues para Esta bonita delegación que el día de hoy ha presentado La institución educativa Sagrado Corazón de Jesús De Chancay